qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es los arcs y después de casi bueno una semana sin poder subir vídeo porque resulta de que el micrófono de mí de mis auriculares interrumpía con el micrófono que tengo para grabar y entonces la jodida cámara de mierda no cogía el sonido y entonces no he podido grabar porque no podía ni grabarme ni escucharme ni nada de nada no sé por qué me pasa a mí esto creo que soy la única persona del mundo que le pasa la mierda hecha que los drivers le van al carajo a ver si me cambio de ordenador porque estoy ya cansadísimo vamos menos mal en estos días he podido adelantar el proyecto que tengo entre manos que ya lo veréis más adelante que la verdad es que jamás había currado tanto en tema de ordenadores pero bueno bueno pues hoy lo que haremos será ir hacia la décima mazmorra si yo creo que es la décima que es esta de aquí y vamos a ver qué es lo que nos depara vamos en 170 170 yo creo que sí que voy a poder hacerla bien yo creo que sí y vamos a ver si no estoy desentrenado porque la verdad es que después de un montón de días sin jugar voy a ser más más manco que nunca así que toma por culo y este no vale me vienen a todo rando coño me vienen torrando los bichos estos y no me dejan con él esto lo tengo que matar o qué es que no me no me atacan yo creo que puedo pasar por al lado y no me atacan no 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 son son friendly o qué esto no esto no va por culo cabrones venga venga ahí muérete solo vamos por aquí a ver aquí hay más enemigo quieto para banda o toma desintegrado por aquí no hay nada espero que a ver por dónde tengo que ir vale por aquí abajo ah no espérate que tengo que ir por aquí arriba que aquí hay algo no vale este espero que el boss de esta mazmorra no me joda la vida vale ah mira hay una fruta hay una fruta se ve aquí la frutita en un momento vale ahora voy a activar las voces vale porque esto me lo habéis dicho en los comentarios que preferís escuchar la voz del juego aunque sea en inglés antes que la mía y yo lo entiendo vale yo lo entiendo así que cuando termine este vídeo bueno esta intro voy a activar las voces vale así que vamos a darle aquí en settings audio diálogos vamos a poner aquí vale tampoco quiero dejarme los oídos aplicar confirmar vale y ahora para el próximo para la próxima intro pues ya podréis escuchar los diálogos esto no me da a mí para verlo vale bueno pues nada pues seguimos para adelante esto lo quitamos vale aquí se escucha enemigos eh aquí ya se escucha aquí una risita vale eliminados eh por donde tengo que ir por aquí abajo no vale estoy rezando rezando la verdad ahora mismo mentalmente para que ahí parado para que se pueda eh grabar bien vale para que se pueda grabar bien que no se me joda el vídeo porque después de una semana prácticamente sin grabar ya tenía ganita eh ya tenía ganita de subir vídeo mierda joe yo sinceramente sinceramente no no sé para qué carajos tengo esta puta skill esta si antes de que yo entre en la pantalla del enemigo ya me han visto joder si es que se le ve por aquí un pelo un pelo sobresaliendo de la pantalla o sea que todavía no los he cogido que yo todavía ni los he visto y me ven ellos se vienen para mí y esta skill no sirve de nada para qué cojones para pvp o qué es que yo no lo entiendo la verdad es que antes de que los vea yo mira ya desde aquí ya seguro que me han visto desde aquí ya me han visto seguro hostia vea espadazo y la ha pegado y encima como ya he dicho en vídeo mira vale esto es de misión tengo que ir mira 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 vamos a ver por aquí que hay vale por aquí nada bueno pues vamos a seguir para abajo es estacionada aquí coño las skills va por culo bien uff ah mira se van ya vale bien aquí otra frutita otra frutita no 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 vale mira mira vale ahora sí ahora sí no me hago toma no me hago toma eliminado me tomo una poción y ahora se ve allá abajo unos puntos venga toma come vale venga vamos allá vamos a ir rápido venga toma por culo incinerado esto de aquí esto hostias hostias mira una zona de esta secreta pues nada pues espérate no espérate ah vale que es esto de aquí es el puente este vale oye pues mira pues muy bien muy bien la zona está segura es que esto es lo que me gusta a mí de las mazmorras que te sorprenden venga a vuestra casa seguimos por aquí a ver hostias este me va a dar una paliza tremenda verá con el cañón este verá con el cañón por mío que ha sido eso que le he pegado mira un poquito rápido eh vale voy a reunirlos a todos vale hostia 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 yo 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 con vuestra puta madre cabrones coño oh puta me han dado ahí la del tigre vamos la del tigre de bengala me han dado ahí con su puta madre y este que pasa que me va a perseguir por fuera la leche que han mamao tío ochocientos mil ochocientos mil mire me la tira a mí ya está toma entorboquino ahora vendrán para acá ¿no? a ver a ver aquí hay vale bien toma toma ahí va comerosla por aquí y aquí tiene que haber más ¿no? venga eliminado bien perfecto hostias la mazmorra esta es larga de cojones pero larga por aquí hay cositas no si no no lo sé vamos a ver esto una vueltecita por aquí ¿qué coño se ha escuchado por aquí? me ha parecido escuchar ahí algo ¿eh? este tipo de juegos ¿eh? ¡eh! ¡no, no! mira me he equivocado joder vale venga joder me he equivocado aquí de manera catastrófica vamos lo que estaba diciendo es que este tipo de juegos me encantan lo que pasa es que el el punto de vista no me hace ni puta gracia ¿vale? no me hace nada de gracia el punto de vista tan corto porque porque esto es vista isométrica creo que se llama o no o algo así parecido no sé no me acuerdo pero el punto de vista no me hace nada de gracia porque hombre por fin se escuchan las voces antes no se escuchaban ¿eh? no me gusta tener un campo de visión tan tan pequeño ¿esto que pasa coño? que asco tío venga ahí hago esta casa vale perfecto 33% llevo nada más madre mía la que he liado aquí toma guantecito guantecito que esto me van a dar ¿dónde vas? ah coño están peleando contra un murciélago y esta gente tanto locos bueno voy a ver esto me mejora todo vale pues seguimos nuestra aventura a ver bueno por lo menos vamos avanzando rápido estos días me he dado un golpe en el ojo pero en el ojo lo que es el ojo no la cuenca ni nada no en el ojo coño pesado poder a por culo pues eso me he dado un golpe en el ojo y me duele un montón venga vamos venga vamos vale por aquí ni nada o sea que me está atacando este espera 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 que aquí hay un camino para arriba mira 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 vale que yo te la está jugando coño por aquí tiene que haber algo eh alguna frutita o algo tiene que haber por aquí vamos a ver aquí esto que coño es a ver aquí no puedo entrar no no a ver hostias pues el camino por aquí tiene que haber algo seguro pero seguro vamos voy a ir bordeando y después a la subida voy a bordear por el otro lado vale o sea ahora estoy bordeando por abajo pues a la subida bordaré por arriba mira mira mirad que pasada mirad que pasada eh los escenarios están muy bonitos están muy guapos y la verdad es que me gusta mucho por aquí coño en serio no hay nada en teoría tendría que haber ah mira hombre una frutita una frutita por aquí muy bien ha merecido la pena eh en esta mazmorra hay dos frutas secretas bueno secretas que se salen del camino determinado o sea de que tienes que desviarte ya pues nada pues frutita al canto y ya nos queda poquito como veis esta zona también tiene aquí otra este camino de aquí habrá que desviarse un poquito me parece bastante raro que que allí aunque allí que aquí haya enemigos eh amigables vale o sea neutrales que no trata que me parece muy raro es la primera vez que los veo vale pues ya estamos en el camino y seguimos vamos a reunirlos a todos vamos a reunir a todos venga 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 fuera vale este me está atacando porque seguramente la he atacado yo soy malísimo soy malísimo jugando pero bueno es lo que hay me están reventando por todos lados me han dejado 2200 de vida eh a ver el bicho este tío me está persiguiendo el cabrón pues pesado guillo aquí hay enemigos ahí va uuuh que viene ahí va bien coño uuuh 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 que pasa de que queréis más guerra cabrones uuuh 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 el problema del lanzallama Es que es demasiado jodido Porque Cuando tú lo activas Se mueve en paralelo, ¿vale? No puedes dar la vuelta con el lanzallamas O sea que el rango de apuntado Es muy jodido No es como la ametralladora Que puedes dar la vuelta Aunque estés estático Aunque no te puedas mover del sitio Pero puedes mover hasta dar la vuelta Apuntar bien Coño Seis Vale, esto se tiene que regenerar, ¿no? ¿O qué? ¿O no se regenera esto? Ay, mierda Me he equivocado, coño ¿Eh? No Hostias, pues Me marca aquí todas las mierdas hechas Pero yo creo que... Ah, mira, aquí vale 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 Esto ya se ha completado Ahora vamos a irnos Para allá Esta mazmorra es Jodidamente larga Por aquí ni nada A ver, es por abajo Por aquí Coño, que mareo Joder Que mareo me ha dado con la mierda esta Vale, este va a ser el jefe Así que voy a tener que estar atentísimo A que no me... Ah, no, mira Se va Yo espero que no sea a contra reloj Porque como tenga un tiempo determinado Para llegar hasta el barco Estoy jodido, ¿eh? Yo soy muy lento Tengo que ir para acá Vale, eliminado Están dando Pero no pasa nada Pongo aquí una torretita Pongo aquí otra torretita Y a tomar por culo Venga A ver Bueno, vamos a seguir Que tenemos que ir Por aquí Vale Vamos a ir directamente Hacia el final De la mazmorra ¿Vale? No vamos a investigar Mucho más Porque tampoco Me había entretenido Tío Uy, uy, uy Uy Joder, puta ¿Veis? Es que se va Es que se va Tío Encima me corta la kill Coño Joder, joder, joder Que me linchan Que me linchan Me cago en su puta madre Tío Si es que Si es que no paran de venir Coño Muerto Quillo Pesado Que me corta la puta Kill Es que me la corta El cabrón Coraje Tío A ver si puedo Activar ya La puta Ulti Coño Bueno, la ulti Creo que la iba a guardar Ah, mira Toma, cabrón Bien, ahí te he dado bien, eh Ahí te he dado bien A mamarla ya Aquí yo Me ha dejado tiritando Tío Es que me ha dejado Echue una puta mierda Vamos, a ver Menos mal que me ha dado Un guantecito A ver este Eh, 36, 36 No es que esté el mismo que tengo Mira, guantecito Me mejora más Me mejora más Todo lo que tengo Joder, macho Si es que 800.000 tíos ahí Después Es que Este juego Según estoy viendo Este juego Según estoy viendo Las mazmorras A menos Que vayas con alguien Ah, no, por abajo A menos que Eh, que tú hagas la mazmorra Acompañado Eh, es bastante Jodido El esquivar Con el pistolero Porque es que Eh, si Si solo puedes esquivar Una vez Cada 10 segundos Y Y las Skills Hostia Si te aparecen un montón de enemigos Es Es complicado Mantenerse Alejado Eh Venga, a ver Es bastante Jodido Mantenerse Alejado De los enemigos Eh, muy difícil Mira, por aquí Esto no lo voy a investigar Porque si no se me hace la mazmorra Muy larga Mira, ahora Es que Es que me cago en su puta madre, tío Es que las skills Muchas veces activan Cuando le sale Del Del Vamos Mira Todos los cuerpos Volando por ahí A ver ¿Dónde tengo que ir ahora? Por aquí, ¿no? Vale Hay veces Que tiene Eh, a ver Eh Que las habilidades Tienen un Un retraso De De un segundo Dos segundos Y Cuando estoy mirando Para Para otro lado Se mastigan Y no Y no doy Hostia, ¿y esto? Vale, estoy disparando al Al barco Hostia Hostia, que chocan Que Esta es otra Ah, mira Esta es la La ninja esta Con la ninja Tiene ahí Un peinado de samurai Todo chulo De la que le están dando La que le están dando Vale Tenemos que ir Por aquí arriba A ver A ver A ver Venga Venga Fuera Venga Uff Uff Vale Vale, bien Uff 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 O sea Espera Aquí abajo me marca a mí algo O es que tengo que seguir para arriba A ver Voy a darle un momento a las misiones Ah, vale Tengo que matar A los A los enemigos estos Me quedan poquitos Tienen que estar por aquí arriba Vale, bien Aquí, aquí Venga Que hagan lo suyo las torretas Que hagan lo suyo las torretas Que para eso las tengo Yo no pienso pegarme más hostias con nadie Innecesariamente Lo que es que me están reventando Entre uno y otro Aparecen muchos enemigos Y me están reventando Nada mala Perfecto Uff A ver Que me queda por aquí Me tengo que ir por aquí Por estas escaleras Bajamos Y ahora tengo que ir Al barco Supongo que a enfrentarme Contra el boss Ahí para aquí, ¿no? Aquí Y a ver ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Ah, tengo que subir aquí E ir hasta el barco, ¿no? Ah, mira, claro Oportunamente Se cae la red Voy a subir por aquí Y después para acá No, eh Quieto, quieto, quieto Venga, venga ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale Aquí hay bastantes Ah, mira Aquí está la La tía esta Ahora no se escucha la voz ¿Por qué? Eh, tranquila Que este es mío Bueno Vamos a ver Si no me revienta Hostia, hostia, hostia Hostia, para hacer daño Para hacer daño Vale, tengo que utilizar La ulti Tengo que utilizar La ulti como sea Porque este me revienta Venga Venga Ahí Ya está, ya está Ya está la ulti Capotona Quería reventar Venga, venga, venga Venga, venga, venga Coño, que estoy disparando mal Es que estoy pendiente De las pociones Pues déjame moverte Puto gordo Hijo de la gran puta Coño Que hijo de la gran puta Joder, tío Te voy a reventar Puto gordo De mierda Te voy a reventar Que sí, que sí, que sí Que lo que tú digas Pero que te voy a reventar A chuparla ya Coño Puto gordo de mierda Joder, tío Me confundí un momento Con las putas pociones Estoy deseando Subir de nivel Bueno Aquí no Pero Cuando salga Aquí en Europa Voy a subir Al personaje Lo más rápido que pueda Porque hay pociones Que te recuperan Treinta y tantos mil de vida ¿Vale? Treinta y tantos mil de vida Que están muy bien Porque es que Hay enemigos Que quitan Una puta barbaridad Y las pociones Me recuperan Muy poco Y encima Que yo soy un manco Total En este tipo de juegos Y en todo Evidentemente Pero vamos En este más que nada Pues Me cuesta mucho Desenvolverme Y Me frustro Porque soy patético En este tipo de juegos Vamos Joder macho La que me ha dado El pirata de mierda Estoy cambiando de isla Estoy cambiando de continente O algo No, no Main wave No Aquí ya había estado yo Aquí ya había estado yo Y me han dado Una cartita Eh Mira este cofre Eh Notorious Pirate Bait A ver Oye pues Ni tan mal Mira este me mejora Agilidad de crítico Nada Esto lo abrimos Ah por cierto Por cierto Una cosa que se me olvidaba Bien Aquí en A ver El legado Ah Colección Vale Esto lo quitamos Vale Perfecto Eh Viaje Ah mira En monturas En monturas Vale Mirad que tengo Dos monturas Esta Esta es la que te dan Al principio del juego Que la ponemos aquí Y como veis Es un caballo Chulísimo Pero Mirad este Que es Un caballo Eh Protegido con armadura Vale Está muy bien Y este también te lo dan por misiones Más adelante Yo no he tenido que hacer nada Solo hacer misiones Y he subido de nivel Si he subido de nivel Eh Siete puntitos Vamos a ver Vale De momento De momento Eh La cosa está bastante jodida Porque Llega un momento En el que En el que las habilidades No puedes subirlas Conforme subes de nivel Porque cuestan más puntos Y La verdad es que No sé si Si tienen Bueno yo creo que si hombre Que Que las habilidades tendrán Un tope Un límite Para poder subirlas De nivel Pero No sé que límites Es De todos modos Como el personaje Puede subir hasta el nivel Doscientos ochenta Creo Pues Yo creo que nos dará Para subir Todas las habilidades Que queramos Esto Eh Todas las habilidades Que Que queramos Al máximo Pero para eso Tendremos que subir Mucho de nivel Y me estoy viendo Que A partir del nivel cincuenta Subir Y el personaje De nivel Va a ser Muy jodido Y por eso Creo Creo Que van a poner Eh Bueno Que para eso Van a poner Las Las pociones De experiencia En la tienda Yo creo que si Aunque va a ser Por eso Al principio Será Entre comillas Fácil Subir de nivel Solo haciendo Misiones Y demás Pero que a partir Del nivel cincuenta Eh Meterán Eh Meterán ahí Las pociones De experiencia Para que si Queremos subir De nivel Eh Relativamente Rápido O cómodo Tendremos Eh Tengamos que comprar Las pociones Yo eso no lo sé Pero Tampoco pasa nada Vale O sea Eh Tened en cuenta Que si Que si el juego Es free to play Es normal Que le metan Una tienda Porque de algún modo El juego Se tiene que mantener Quien quiere comprar Bien y si no También Eh No pasa nada Yo seguramente Cuando salga Aquí en Europa Si veo Que sale Relativamente Barato Comprar las pociones O O que la tienda No sea muy abusiva Entonces si De vez en cuando Compraré algo Eh Yo soy mucho De comprar Mascotitas Y demás Y yo creo que aquí Bueno aquí Si os fijáis Aquí en monturas Como veis Esta es verde Y esta es azul Esta es la más básica Y esta es un grado superior Después estaría la morada Y la naranja Que yo creo que Mira Rara ¿Ve? Aquí pone Eh Eh No común Y raro ¿Vale? En la En la categoría Yo creo que también hay Eh Mascotas Que son Legendarias Al igual que Monturas Que son legendarias Al menos Es lo que yo creo Eh Y yo soy mucho De todas estas mierdecitas De De mascotas Y monturas Y Bueno Ya sabía De lo que me refiero De lo que me refiero Que me gusta Para el próximo video Veremos a ver Que es lo que nos depara La aventura Porque Ahora mismo No se Bueno Supongo que aquí Tendré que hablar con alguien Eh Top place Bueno Este puerto Ya lo había descubierto Anteriormente Y Y Más adelante Veremos a ver Que es lo que nos depara El juego Y bueno Nada más Voy a despedirme Porque ya me está empezando A doler un poco el ojo Y estoy incómodo Y Y Me desconcentro Y Y nada más que digo tontería ¿Vale? Así que nada Eh Próximo video Veremos a ver Lo que nos depara La aventura Como ya he dicho Y Nada más Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima